Los nacionalistas Juan Miguel Castillo Pantaleón y Robert Cabral consideran que la declaración del juez del Tribunal Constitucional debe ser imitada por otros funcionarios. Es un problema de salud que impacta en una proporción el presupuesto de salud que va dirigido a los más humildes de los hospitales públicos, que nunca podrás compararlo con el impacto de salud con el tema de las drogas. Por encima de la corrupción, por encima de las drogas, por encima del narcotráfico, por encima de la violencia de género. Califican la migración haitiana como un problema de invasión que afecta de forma importante a diferentes sectores. El sector turístico, el sector hotelero, el sector de construcción. El haitiano vendrá mientras vea oportunidades de trabajo, salud, educación y vivienda. Los juristas aseguran que las medidas anunciadas por el presidente Danilo Medina son insuficientes. Ese problema va a arrastrar a la nación a situaciones inconfesables. Y es urgente una agenda nacional patriótica de solución y de freno a esta política deficiente. Cabrari y Castillo Pantaleón aseguran que debe haber una voluntad firme por parte de las autoridades para ponerle control a la migración haitiana.